¡Qué bueno tenerlo de vuelta, joven Cris! Gracias, Peter. Claudio te va a atender en todo lo que necesites. Gusto sube atenderlo, joven Cristóbal. Gracias, Claudio. Y muchas gracias, Francesca. ¿Estas son el tipo de pruebas que unen a las familias? Y el final de la tregua también. Papá, no te quiero escuchar decir que todo esto es por culpa de Julie. Pero si es la verdad, hijo. Julie no tiene la culpa de la salud mental de ese psicópata. Casi se me sale el alma del cuerpo cuando la policía dijo que no nos acerquemos. Qué bueno que estés aquí. Papá, déjalo dormir. No sabes cómo me hieren los desplantes de Francesca. Hay que mudarlo. No, jamás, jamás. Siento que la distancia que nos separaba se ha cortado considerablemente. Papá, te estás imaginando cosas. No detesta. No, un poquito menos. Hoy, un poquito menos. Hijita, antes que empecemos a discutir y nuestra conversación termine abruptamente, hay algo que quiero pedirte. Por favor, no alientes esta relación entre esa chiquita y tu hermano. No empiezo. No, no empiezo nada. Más allá de las diferencias sociales y otro tipo de diferencias, tu hermano corre peligro. Mientras dura su experimento social, su vida corre peligro. Habla con él. Él te escucha. Te lo digo en serio. Cris, Cris, ¿está bien? Bien. Nunca tuve tanto miedo. No te vayas. No, no, no. Quédate aquí. Sí, acá estoy. Acá estoy. Tranquila. Ya me pasó. Ya estás bien. No, no. Trata de descansar. Sí. Ya estás bien. Está bien. No te vayas. ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! Dime tu clave No te voy a dar nada ¿Cuál es tu clave? No te voy a dar nada Raposte incorrecta Yo te amo, Juli ¡Te amo! Y ese fue Cristóbal despidiéndose de ti, Juli Ahora no tenemos ningún impedimento Para escribir nuestra historia de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!